Cristian, regálanos un minutito. ¿Cómo te sientes, Cristian? Llegando a México, Cristian, ¿cómo te sientes? El amor te tiene así. Su mami, ¿cómo está, Cristian? Espera, me están lastimando. Su mami, ¿cómo está, Cristian? Nos están lastimando y venimos de medios americanos. Nada más regálanos un minutito. Me lastima su seguridad, no puede tocarme. Cristian, se comentaba que está mal de salud. ¿Cómo fue el encuentro de tu mamá con tu novia, Cristian? Venimos contentos porque vamos a ver a Yuri, vamos a hacer una rueda de prensa muy linda. Están invitados ustedes. Ya sabemos, Cristian, gracias. Cristian, ¿qué opinas de esta situación de tu mami con estas jovencitas menores de edad? ¿Te duele lo que se dijo de ella? ¿Has hablado con ella al respecto? Todos estos mensajes subidos de tono, Cristian, ¿qué opinas? ¿Cómo apoyas a tu mami? ¿Cómo apoyas a tu mami? Ahora que se dijo que yo la han ganado de la vieja brujería, ¿cómo reaccionaste, Cristian? ¿Cómo apoyas a tu mami ante estos cuestionamientos, Cristian? Cristian, esa invitación que tenía tu mamá de que la acción... ¿Te vas a pasar, Cristian? Por favor. Gracias.